Muy buenas tardes a todos. Agradezco la decimoquinta legislatura por realizar este congreso juvenil y también al Instituto de Investigaciones Legislativas, fotógrafos, guardias, por estar en cada momento acompañándonos y asistiendonos, así como a todos los que hacen posible este segundo congreso juvenil. Para ellos, por favor, les pido les brindemos un fuerte aplauso. En mi carácter de congresista, me permito compartir con ustedes lo siguiente. La iniciativa que presenté tiene como objetivo fortalecer el sistema educativo de nuestra entidad a través del aumento a la inversión presupuestada en nuestro estado. Debido a que no se ha podido garantizar a los quintanarroenses una educación en principios y valores. Esto, como parte de una cultura característica de la sociedad. Debido a los diversos entornos que en este siglo XXI nos afectan. De acuerdo a la ley de educación del estado de Quintana Roo, se entiende por educación al medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Y es factor determinante para la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes y valores a fin de desarrollar en el individuo las competencias para la vida que le permitan enfrentar con éxito diversas tareas y para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de sociedad. En la sociedad es fácil encontrar personas que carezcan de los conocimientos básicos, de los principios y valores universales, tales como la honestidad y el respeto a los demás, por mencionar algunos. La falta de esta formación en los individuos ha ocasionado problemas que nos afectan a todos, como la corrupción, la delincuencia, los suicidios, entre otros. Hoy tenemos que pagar un precio muy alto debido al poco interés en esta educación, provocando medidas de defensa cuando podríamos educar desde la infancia a una nueva generación regida bajo sus principios y valores universales, convirtiendo así un entorno social que a través de esta filosofía de vida pueda ser transformada y en el futuro poder vivir en comunidades con calidad de vida en una sana y armoniosa convivencia. Estoy convencida que una sociedad empoderada en conocimientos, regida bajo principios y valores universales, de amplio criterio, valientes en la defensa de las causas justas, será el carácter que defina nuestra sociedad quintanarroense por el derecho de ser libres. Otorgar educación de alta calidad en principios y valores permitirá en nuestro presente y para nuestras futuras generaciones un aumento notable en la disminución de muertes causadas por el suicidio, robos en todas sus formas, violencia de género, etcétera, dando paso al fomento del honor por nuestra patria, defendiéndola de las más sencillas malas prácticas, mostrando siempre mejores oportunidades, el cuidado del medio ambiente y la naturaleza que nos regala esta tierra promisoria y el ahorro económico para los programas sociales que su finalidad es combatir y no prevenir, vislumbrando una democracia participativa, el fomento al valor del trabajo y el respeto a este, entre otros muchos beneficios. Es por ello que me permito presentar esta propuesta para reformar la fracción dieciséis del artículo doce de la ley de educación del estado de Quintana Roo para que quede contemplado de manera puntual que se educará con principios y valores universales para todos los niveles educativos. Un estado tan joven como el nuestro, si quiere crecer, debe producir los mejores profesionales del país. De esta manera innovaremos en la igualdad de oportunidades, en la economía social, en la participación ciudadana y toma de decisiones. Es una realidad que es un estado sin educación, es un estado sin futuro. Los jóvenes de Quintana Roo queremos coherencia y fidelidad a la palabra dada en nuestros gobernantes. Es cuanto. Aplausos.